El Ministerio de Educación Educación Básica Especial, Primer y Segundo Grado de Primaria ¡Muy buenos días, familias! ¡Muy buenos días, chicas y chicos! ¡Ay, impuncha o huay, he panachaykuna! Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa Educación Básica Especial Una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar con el desarrollo de habilidades de niños y niños del Tercer Ciclo de Primer y Segundo Grado de Primaria Como siempre, les hemos preparado un programa muy divertido para todos en casa Si ya están listos, ¡comencemos! Pero antes, demos la bienvenida a nuestro gran amigo Moisés Quiscolla ¡Hola, Moisés! ¿Cómo estás? ¡Hola, Daniel! ¡Hola, chicas y chicos! ¡Buenos días, familias! ¡Estoy muy bien! ¡Gracias! ¡Espero que ustedes también! ¡Ya estoy listo para aprender cosas nuevas en el programa que les traemos! ¡Excelente, Moisés! La actividad que desarrollaremos hoy pertenece a la experiencia de aprendizaje Mi Familia es Única La pintura nos hace más creativos y mejora la expresión en las niñas y los niños De hecho, fortalece la motricidad fina y autoestima de los pequeños También ayuda a que nos concentremos más y podamos decir lo que sentimos mucho mejor ¡Increíble, ¿verdad? Por eso, la actividad de hoy se llama Pinto a mi familia en un lindo cuadro ¡Bien, familias! Para comenzar, inviten a su niño o niño a escuchar el cuento La Familia de David Ubíquense en un lugar cómodo y relajado para disfrutar de esta linda historia ¡Adelante! La familia de David La casa de la abuela era grande Su fachada rosada con verde tenía una ventana de fierro Una puerta de madera sin pintar con una chapa para la llave Y un candado para asegurarla cuando salía al mercado o de viaje A David le emocionaba la idea de visitarla con su familia Pues podía ver objetos que la abuela conservaba desde hace muchos años Una radio que parecía un piano Un televisor cuadrado con una manija Y otras cosas más Aquel domingo, lo que llamó su atención Fue una foto que estaba en un cuadro grande sobre una mesita Junto a los muebles de la sala Era una foto en blanco y negro En ella, dos personas mayores estaban sentadas Y junto a ellas, seis personas más Entre niños y jóvenes Todos estaban muy serios ¿Quiénes son? ¿Por qué no se ríen? ¿Por qué no tiene color la foto? ¿Por qué se visten así? Tantas preguntas David estaba intrigado Su abuela le respondió David, antes las fotos no tenían color Y las cámaras no sacaban bien la imagen si una persona se reía Por eso teníamos que ponernos serios Las personas se vestían diferente Sus peinados también eran diferentes Abuela, ¿tú estás allí en esa foto? Yo no conozco a esas personas David siguió preguntando Para tener más detalle del cuadro La abuela, complaciente, respondía Yo soy la más grande Los demás son mis hermanos Esa foto la tomamos cuando llegamos a vivir a Lima Y compramos esta casita Las fotos capturan instantes de felicidad Cuando la miro, puedo recordar a mis hermanos y a mis padres David pasó un fin de semana muy divertido Por la noche regresaron a casa Al día siguiente, David empezó a observar a su mamá trabajando en su computadora A su papá en su taller de mecánica Y a su hermanita gateando por la sala Luego eligió el mueble de la sala más grande Y estuvo mirándolo un buen rato ¿Qué hace David? Dijo la tía Camila que estaba de visita Quiere hacer una sorpresa para la abuela Respondió la mamá Durante esa semana David trabajó en las tardes en su escritorio El siguiente domingo Al visitar a la abuela David le dijo Mira abuela Te traigo un regalo para tu sala Eran dibujos de su familia Sentada en la sala Uno en blanco y negro Donde estaban muy serios Y otro dibujo pintado a colores Donde estaban sonriendo Tenían su marco con material reciclado La abuela abrazó a David en agradecimiento Y colocó los dibujos en la mesita de la sala Ese día David le contó cómo era su familia en casa Y las cosas que hacía cada uno ¡Qué interesante cuento! Si quieren escucharlo una vez más Pueden buscarlo en www.aprendeencasa.p O inventarse uno parecido Familias Luego de narrarle este cuento o uno parecido Pueden mostrarle fotos familiares Y decirle ¿Quién es ella? O ¿Quién es él? ¿Dónde están? O ¿Qué están haciendo? ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? Otra idea divertida es que sus niños tomen fotos O hagan dibujos de la familia Y regalárselos a sus abuelos Sería un lindo recuerdo, ¿no? Ahora sí Sigamos con nuestra actividad Durante esta actividad Sus niñas y niños Podrán expresarse a través de la pintura Y explorar diferentes materiales También podrán reconocerse en fotografías Y nombrar o señalar integrantes de su familia Y así crear y pintar un dibujo que los represente Muy bien Muy bien, niñas y niños Necesitaremos colores Plumones Crayolas Témperas O acuarelas de colores Hojas o cartulinas De cualquier color Y palitos de chupete O bajalenguas Ahora sí ¡A pintar! Pídanle a su niña o niño Que dibuje a su familia La pinte como mejor prefiera Puede ser con lápices de colores Plumones Crayolas Témperas Acuarelas Etcétera Con los materiales en la mesa Pregúntenle ¿Quiénes son los integrantes de tu familia? ¿Cómo se llaman? Familias Recuerden que su niña o niño Primero dibujará a los integrantes de su familia Y luego los pintará con lo que más le guste Cuando haya terminado de dibujar y pintar a su familia Puede agregarle un marco hecho con palitos de chupete o bajalenguas Pueden pintar o decorar el marco como mejor prefieran Permitan que se tome el tiempo que necesitan Para terminar esta linda obra de arte Cuando termine Pídale que lo muestre a la familia Y busquen juntos Un lugar para colgarlo Donde todos lo vean Lo hicieron muy bien familias Ahora tendrán un hermoso recuerdo de un momento especial en familia Ahora disfrutemos de una divertida canción en familia ¡Adelante! Cinco dedos Siempre juntos Tienen mis dos manos Con ellas pinto cosas siempre llenas de color Soy artista Sí señor Se cierran Se abren Agaran el pincel Nos ponemos a pintar Si esto me gusta Se juntan a la vez Aplaudiendo ¡Clap! 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 Cinco dedos Siempre juntos Tienen mis dos manos Con ellas pinto cosas siempre llenas de color Soy artista Sí señor Es pintar muy divertido Pintaré a mi familia Será un cuadro muy hermoso Lo pondremos en la sala Como el de un pintor famoso Cinco dedos Siempre juntos Tienen mis dos manos Con ellas pinto cosas siempre llenas de color Soy artista Sí señor Es pintar muy divertido Ven Pintemos en familia Pintaremos con los dedos Con esponja o pincel Cinco dedos Siempre juntos Tienen mis dos manos Con ellas pinto cosas siempre llenas de color Soy artista Sí señor Y ahora ya nos vamos Pero pronto volveremos Agitando las dos manos Agitando las dos manos Nos vamos a despedir Hasta pronto Chao 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 Cinco dedos Siempre juntos Tienen mis dos manos Con ellas pinto cosas siempre llenas de color Soy artista Sí señor Cinco dedos Siempre juntos Tienen mis dos manos Tienen mis dos manos Con ellas pinto cosas siempre llenas de color Soy artista Sí señor Qué divertido bloque hemos tenido ¿Verdad? Espero que les haya gustado esta actividad Hemos dibujado y hemos puesto nuestra imaginación a volar Volveremos con ustedes después de la pausa comercial ¡Ya regresamos! Educación básica especial Primer y segundo grado de primaria Hola familias Estamos de regreso en Aprendo en Casa Educación Básica Especial Capítulo dedicado a las familias de niñas y niños de primer y segundo grado de primaria Familias En este segundo bloque continuamos con la experiencia de aprendizaje Mi familia es única Y con el desarrollo de la actividad Pinto a mi familia en un lindo cuadro Continuamos en el programa con nuestra sección Sugerencias del equipo C Estas recomendaciones son elaboradas por un equipo de profesionales docentes y no docentes De educación básica especial Así que sin más les damos la bienvenida a nuestra especialista Suced Palomares y a Memo Y como sorpresa especial les presentamos a nuestra nueva amiga Ceci Que ahora nos acompañará en todos los programas de ciclo 3 Primer y segundo grado Hola Suced Hola Memo Bienvenida a Aprendo en Casa Ceci Hola Daniel Hola chicas y chicos Buenos días familias Hola Memo Qué lindos verlos nuevamente Espero que se encuentren muy bien Les quiero presentar a nuestra nueva amiga Bienvenida Ceci Saluda Memo Hola Muy bien Yo la llamo Linda Ceci Es un gusto tenerte con nosotros en Aprendo en Casa Ya verán que nos divertiremos mucho Ahora les compartiremos algunas sugerencias para la actividad Pinto a mi familia en un lindo cuadro En primer lugar hablemos del área de comunicación Los cuentos infantiles como el de la familia de David Son excelentes recursos porque despiertan la imaginación de nuestras niñas y niños Gracias a la fantasía y magia que despiertan ¿Verdad Ceci? ¿Verdad Memo? ¿Les gusta que les cuenten cuentos? Claro que sí Recuerdo que mi mamá me contaba unos cuando era muy pequeña Los cuentos y las historias estimulan el lenguaje Permiten a los pequeños aprender más palabras Y de ese modo logran que se expresen mejor Les sugiero que pongan a su niña o niño frente a un espejo Y hagan que se reconozcan mientras le dicen su nombre A ver Memo Memo Ese es Memo Muy bien A ver Ceci Mira Ceci linda Vamos a ver Mira Eres tú Te llamas Ceci Y tienes unos lindos ojos grandes Ceci Muy bien Muéstrenle también a otra persona o familiar Por ejemplo mamá o papá Y hagan que los reconozca también Y repitan su nombre Mira Ceci Él es Memo Memo es un oso Que tiene ojos igual que tú Luego pregúntenle a la niña o al niño ¿Quién eres tú? Denle tiempo para que responda o repitanle su nombre despacio Y claro ¿Quién eres tú Ceci? Ceci 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 Si Tú eres Ceci Después pregúntenle quién es ella o quién es él Refiriéndose a un familiar Ceci ¿Tú sabes quién es él? Él es un oso Se llama Memo Tú eres Memo Yo soy Memo Muy bien Ahora familias Les hablaré sobre el área socioemocional Reúnan a la familia Y animen a la niña o al niño a mostrar su cuadro familiar Aprovechen para que se reconozca como parte de su familia No se olviden de felicitarlo con palabras bonitas Estas fueron las recomendaciones para esta actividad Pónganlas en práctica y verán muy pronto los logros Nos despedimos Ceci Memo Cuídense mucho Chicas y chicos Chao Hasta la próxima Gracias por las recomendaciones SuC Hasta pronto Chao Ceci Memo Familias Recuerden que si quieren ver de nuevo las sugerencias de SuC O la actividad que desarrollamos Lo pueden hacer ingresando a www.fm.com Aprendo en casa punto P Bien familias A través de nuestro buzón de consulta CB Sabemos que tienen algunas preguntas Sobre las actividades que compartimos con ustedes A continuación les presentaré a la artista plástica Sonia Estorino Especialista en talleres de arte para niñas y niños Quien nos responderá la pregunta ¿Cómo podemos aprovechar las habilidades artísticas naturales de las niñas y niños en casa? Bienvenida Sonia Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sonia Estorino Artista plástica, escenógrafa Y hace más de 10 años que dicto talleres de arte para niños Dentro del plano educativo y también en talleres libres Y bueno, en general también un poco pensando en el arte En lo que podemos hacer con los niños en casa ¿Cómo podemos ayudarlos para poder crear realmente, construir con ellos significados auténticos? Es pensar en los materiales ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo a los niños para pensar? ¿Con qué estamos trabajando? ¿Qué elementos le ofrecemos a los niños? Y con eso no significa ofrecer variedad de materiales artísticos tradicionales como los conocemos Como la pintura, herramientas de dibujo o por ejemplo arcilla Sino también mirar a nuestro alrededor Pensar que en la naturaleza hay un vasto almacén de materiales muy ricos en experiencias sensoriales En colores, en texturas Pensar por ejemplo en el carbón que utilizamos para cocinar Pensar por ejemplo en los pigmentos naturales Como de repente el achiote que tiene un color auténtico Pensar también en las hojas, en las ramas, en las diferentes variedades de tierras que hay en la arena Hay una infinidad de materiales dentro de naturaleza, recursos que pueden convertirse en una experiencia totalmente renovadora Y profunda para cada niño Muchas gracias Sonia Qué interesante lo que nos has explicado Familias Recuerden que si tienen otras preguntas sobre el desarrollo de su niña o niño Pueden escribirnos al correo electrónico Busón de consultaeve arroba minedu.gob.pe O enviarnos un mensaje de texto al whatsapp 944-524-204 De lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde Muy bien amigas y amigos Ahora compartiré con ustedes un video muy especial Observemos a nuestras niñas y niños en plena acción Mostrando lo que han aprendido con Aprendo en Casa este año Les presento nuestra sección Yo lo hago, yo puedo Adelante con el video Adelante con el video Muy bien Perfecto familias Qué alegría observar sus avances Bien Continuemos con el programa Con nuestro amigo Paul Valdés Para que nos enseñe nuevas palabras en lengua de señas peruana Bienvenido Paul Hola Daniel Hola chicas y chicos Buenos días familias Soy Paul Y en esta ocasión Les voy a enseñar nuevas palabras en lengua de señas peruana Sobre la entretenida actividad que han desarrollado Atentas y atentos Haciendo Haciendo Disfruto Disfruto Familia Familia Cuadro 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 formar la siguiente oración. Disfruto haciendo un cuadro de mi familia. Disfruto haciendo un cuadro de mi familia. Muy bien familias. ¡Hasta pronto, Daniel! ¡Hasta pronto, Paul! Gracias por las nuevas palabras. Familias, hemos llegado al final del programa. Recuerden seguir practicando las actividades que les hemos presentado con mucho cariño. Nos vemos en el siguiente programa de Aprenda en Casa, con mucha más energía y diversión. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Tu pananchiscama, más y cuna. Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.